Hola soy Aldo, alguna vez cantando en la ducha no se te ocurrió una melodía así de la nada y te preguntaste, ¿no habrá otro animal que pueda hacer esto como yo? Claro, eres un animal, yo también soy un animal, ese es nuestro reino en la naturaleza. A no ser que seas una planta que tenga habilidades y está calladita para que no la descubran, te descubrí. ¿Se han preguntado alguna vez dónde empezó la música? ¿Cuándo comenzaron nuestros antepasados a hacer música? Para contestar esta pregunta debemos empezar con ¿Qué es lo que se considera música? ¿Qué es música? Esta, aunque parezca fácil, no es una pregunta fácil de contestar. ¿Golpear dos palitos puede ser música? ¿Por qué no? La definición de música es variada, algunos la definen como sonido que transmite emoción. De acuerdo a esto, una madre tarareando para calamar a su bebé, tararararara, algo así. Contaría como música y si es así, este tipo de manifestación de los humanos probablemente sea anterior al habla. Porque no necesitas hablar para tararear una melodía y transmitir algo como ya, 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 tranquilo, ya es hora de dormir o viene el coco y te comerá. Pero acá viene otra pregunta interesante. ¿Dónde está la línea, el límite entre la música y el habla? Algún músico por ahí tal vez pueda decir, no, estás equivocado, te estás olvidando de que para que sea música tiene que haber un ritmo, un patrón, un control determinado en el tono. Pero si te escucha un poeta te va a decir, aguanta tu coche. Estas cosas también se aplican cuando alguien recita un soneto o habla con mayor emoción. En realidad cualquiera puede tener una opinión diferente sobre ese límite entre el habla y la música. Pero tenemos que empezar de algún lado para acercarnos a la respuesta de la pregunta donde empezó la música. Ok, entonces tomemos el canto como un comienzo. ¿Cuándo empezamos a cantar? ¿Qué necesitamos para cantar? Vocalizar y controlar el tono. Los científicos han estudiado los cráneos fosilizados y las mandíbulas de los primeros simios para ver si podían hacer esto. Hace aproximadamente un millón de años, el ancestro común de los neandertales y los humanos modernos tenía la anatomía vocal para cantar como nosotros, pero es imposible saber si lo hicieron o no. Con la tecnología actual, claro. ¿Te preguntarás qué tecnología necesitamos para averiguar eso? Una máquina del tiempo, obvio, sino cómo. Así que solo nos queda hacernos una idea que por ahí empezó. Otro componente importante de la música es el ritmo. Nuestros primeros antepasados podrían haber utilizado sus palmas para crear música con ritmo o también golpear dos rocas o palos. Claro que no tenemos evidencia de esto porque el tiempo se encarga de borrar las huellas de las cañas, de los palos o incluso las marcas en las rocas que podrían haber dejado a realizar esto. Pero lo que sí ha sobrevivido son especies de flautas hechas de huesos. Algunas de las primeras que se encuentran están hechas de huesos de ala de cisne y buitre y tienen entre 39.000 y 43.000 años. Hay también otros instrumentos antiguos que se usaban en lugares que tal vez no se les haya ocurrido. Por ejemplo, hay evidencia de que las personas golpearon estalactitas, esas formaciones rocosas que caen desde el techo de las cuevas. Esta evidencia data de hace 12.000 años. Nuestros antepasados los utilizaban como gongs de roca ya que las cuevas mismas actúan como resonadores del sonido. Entonces, sabemos que la música es antigua y puede haber estado con nosotros desde que los humanos evolucionaron por primera vez. Pero, ¿es única? A lo largo de la historia, diferentes grupos culturales humanos desarrollaron sistemas musicales únicos e independientes. Pero pese a esta singularidad, hay muchos aspectos de la música como el tipo de intervalos entre las notas que suenan agradables que tienden a tener paralelos que son muy claros entre las diferentes culturas. Se repiten. Si todos los humanos desarrollaron sistemas musicales y también muestran tener ciertos paralelos claros, podría ser que la música es un fenómeno biológico de nuestra especie. ¿Pero solo nuestra especie? ¿Existen otros animales que también hayan desarrollado alguna forma de música al menos incipiente? Curiosamente, al igual que hay estos paralelos interculturales en los sistemas musicales, también hay paralelos entre especies en la producción y percepción que otros animales tienen con las canciones. Por ejemplo, los pájaros cantores, que llevan ese nombre por tener vocalizaciones similares a las canciones, también aprenden a producir sus vocalizaciones, el cual es un requisito previo para aprender nuevas canciones, que es una habilidad relativamente poco común en el reino animal, y algunos pueden aprender a producir vocalizaciones adicionales durante su vida. Los doros también tienen esta habilidad, y recientemente también se ha demostrado que pueden identificar un ritmo y moverse de acuerdo a él. Claramente, algunos animales parecen tener adaptaciones biológicas que son bastante similares a las nuestras. Es por eso que desde hace unas décadas hay un nuevo campo de estudio, la zoomusicología. Este es un campo de la musicología y la zoología, aunque más específicamente de la zoosemiótica. Sí, también existe eso. Ahora, no todos los estudiosos consideran que la música de otros animales es igual a la humana. Algunos científicos argumentan que el papel de la música en otros animales es más bien funcional. Solo es usada para la defensa territorial y el apareamiento. La música humana, en cambio, es producida para puro disfrute. Ya sé lo que están pensando algunos. No, no, eso no es cierto. Yo he participado en una copla ranchera y también canto para buscar pareja. Bueno, hablen con ellos. Otros investigadores no ven diferencias fundamentales entre nuestra música y la del resto de animales. Hay evidencia que sugiere que la canción animal a veces ocurre en otros contextos conductuales, no solo apareamiento del territorio. Y muchos comportamientos musicales humanos pueden entenderse en términos funcionales. Aunque aún existe poco trabajo en este campo, está en rápido crecimiento. Los estudios que se tienen sugieren que no solo hay muchos paralelos en las habilidades que son relevantes para la música, sino que muchos animales pueden percibir los componentes de la música de la manera en que lo hacemos nosotros. Y algunos también podrían disfrutar de aspectos similares de los sonidos que nosotros disfrutamos. Aunque no parezca, los estudios en este campo podrían finalmente responder a la pregunta de los orígenes de la capacidad musical humana. Ahora, el que otros animales hagan música, la compongan, es una cosa. Pero otra muy diferente es que la disfruten. ¿Realmente la disfrutan? No hay forma aún de ver eso si es que los animales de la misma especie disfrutan de la música que hacen, pero tenemos al menos una idea de lo que pasa cuando son expuestos a música humana. Todos hemos visto videos de vacas acudiendo al sonido de un trombón, pero ¿eso es porque lo disfrutan o es porque se sienten atraídos por él? En uno de mis viajes que hice por aquí en Nueva Zelanda, donde hay vacas por todos lados, quise probar si esto era cierto, si se sentían atraídas por música en particular o solamente por algún sonido diferente. Así que hice un sonido diferente solo con mi voz y, como pueden ver, obtuve el mismo resultado. Las vacas, como otros animales, son curiosas. Pero el dicho solo dice la curiosidad mató al gato porque el gato se puede meter detrás de la refrigeradora. Para una vaca no es tan fácil. Pero eso no quiere decir que los animales no puedan sentirse afectados de alguna manera cuando escuchan música humana. Esto, claro, no necesariamente es muestra de que lo disfruten. Los perros, por ejemplo. Parecen estar menos estresados cuando escuchan música clásica y están encerrados en una jaula. Algunos perros también acompañan a sus amos cuando ellos están cantando con algún instrumento, pero esto tampoco quiere decir que lo disfruten. Si le han tocado un instrumento a un gato, se habrán dado cuenta de que no les importa. Yo le he comprobado también. Pero los científicos han creado música que realmente disfrutan estos animales. Son melodías que contienen frecuencias y tiempos similares a los que usan los gatos para comunicarse. Aquí un ejemplo. También les estoy dejando un enlace en la descripción para que lo prueben. El equipo de científicos que desarrolló la música para los gatos también intentó hacer una música específica para cada especie. En el 2009 desarrollaron canciones que reflejaban el tono de las llamadas de los monos. Las canciones inspiradas por las llamadas relajantes que hacen los animales hicieron que los monos se relajaran e incluso comieron más mientras escuchaban esas canciones. Pero cuando los investigadores tocaron música que contenía sonidos similares a los que hacen los monos cuando expresan miedo, los monos se agitaron. Tal vez el caso más interesante e intrigante sobre nuestra música y su efecto en otros animales sea el de los elefantes. La Thai Elephant Orchestra es un conjunto musical que consta de 14 elefantes en el norte de Tailandia. Los animales tocan música en instrumentos especialmente diseñados para trabajo pesado. Estas son improvisaciones dirigidas, claro ellos no están tocando por propia voluntad, son entrenados para esto. Pero esto no es lo interesante. Neurocientíficos han descubierto que estos animales pueden mantener un ritmo muy estable, incluso más estable que el que puede mantener un ser humano. La mayoría de nosotros disfrutamos de la música. Digo la mayoría porque aunque no lo crean no todos lo hacen. Hay quienes padecen de anedonia musical. Esta es una condición neurológica en la que algunas personas presentan una incapacidad para disfrutar escuchar música. Pero eso es un problema de la... mente. El que los seres humanos hayamos desarrollado ese gusto y disfrute de la música puede deberse a varias razones. Hay muchas funciones posibles para la música que nos pueden ayudar a tener una idea de su origen. Una es el bailar. Se desconoce si los primeros bailarines crearon un acompañamiento musical o si la música llevó a las personas a moverse rítmicamente. Otra razón obvia para la música es el entretenimiento, que puede ser personal o en comunidad. O también quizá haya tenido un origen religioso, siendo un acompañamiento de los rituales. Sin embargo, la principal razón por la que surgió y aún persiste podría ser porque la música une a las personas. Produce vinculación, como la vinculación entre una madre e hijo o la vinculación entre grupos. Mantiene felices a los trabajadores cuando realizan trabajos repetitivos y aburridos. Y en algunos casos ayuda a las personas a moverse juntas aumentando la fuerza del trabajo. Bailar o cantar juntos antes de ir a cazar o ir a la guerra unía a los participantes del canto en un grupo único. Algunos sugieren incluso que gracias a este vínculo con la música se creó la familia y no solo eso, sino también la sociedad misma. Uniendo a individuos que de otro modo habrían llevado vidas solitarias. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Tocan algún instrumento? Si no lo tocan no saben de lo que se pierde. Realmente deberían intentar aprender a tocar un instrumento nuevo. Se los recomiendo. Cuando escuchan una melodía les da chiripiorca, tienen anedonia musical. Comenten aquí abajo sus experiencias con la música, cómo es que ha influido en su vida y cómo es que ustedes consideran se ha vuelto parte importante y fundamental de la naturaleza humana. Antes de despedirme quería agradecer a los patrones que hacen posible el sostenimiento de los canales robóticos. Sin su ayuda este proyecto de robots no sería posible. Algunos de sus nombres van a salir aquí al final. Ahora sí me voy. Ya saben los consejos de siempre. Háganlo imposible por quedarse en casa. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. Gracias por ver este video.